Tierras áridas a causa de un clima extremo e impredecible, donde las cosechas se pierden matando de hambre a la gente y al ganado, esta es la realidad de millones de personas en Kenia. A causa del cambio climático, el desierto sigue ganando terreno y obligando a sus habitantes a migrar y a luchar por la supervivencia. En una de las localidades seminómadas de Kenia, Lokichar, vive y trabaja el padre Elías Chapetti, un misionero comboniano nacido en Italia en 1931. He llegado a África en 1957, poco después de la ordenación. Entonces son 54 años los que vivo en África. De estos 30 años con los Karamoyón en Uganda del Norte, 17 en dos periodos en el sur de Sudán, inmediatamente después hasta la expulsión en la cual todos hemos sido vistos como criminales. El primero de marzo de 1964, 354 misioneros combonianos, padres, hermanos y madrecitas, todos fuimos expulsados. Monseñor Sisto Matsoldi me llamaba, porque yo conocía la lengua de Uganda, donde me he quedado 30 años continuos. Karamoyón de Uganda, toposas en sur de Sudán, turcana de Kenia, todos son pastores seminómadas, muy primitivos, que estaban encerrados hasta la independencia. Inglaterra no permitía entrar, quería tener esas tres zonas como distritos cerrados para la curiosidad de los turistas. Los misioneros no podían entrar, ni siquiera los comerciantes para vender vestidos, todos estaban casi desnudos. En medio de un panorama desolador, nos llama la atención encontrar sembríos de frutas y verduras que de manera inusual cultiva el padre Elías Chapetti en condiciones adversas, constituyéndose en una esperanza de vida. Proveniente de una familia interesada por la agricultura, el padre Elías aprendió de su padre a cultivar la tierra y hacerla fructífera. Cuando enfermó el párroco de este lugar, el padre Aarón, mexicano, he venido un poco a reemplazarlo y entonces pude desarrollar mi hobby. Este pequeño huerto llegaba hasta aquí, aquel cerco lo agrandé. Lo que había antes eran cuatro o cinco árboles. Los arrancamos desde las raíces y entonces las plantas empezaron a triunfar y después la cosa bella, lo que hemos hecho con mi hobby y los injertos. Los injertos, como pueden ver, son diferentes. Toronjas sobre plantas de limones, son gruesos y rojos por dentro. El próximo año comenzarán a dar flores y frutos. Estas plantas les traje hace 15 años del sur de Sudán. Cuando quitamos los grandes árboles de aquí, empezaron a triunfar y ahora tenemos en cantidad. Injerté en un solo árbol cuatro calidades de cítricos. El último injerto que hice, puse mandarinas. La rama se alarga más de un metro y entonces está floreciendo. Mira qué naranjas tan gruesas están allá arriba. Desde aquí se puede ver y después los limones pequeños en la misma planta y también limones gruesos, como pueden ver encima allá. Limones gruesos y esas son naranjas. Aquí el último injerto, mandarinas. Como ven, lo corté para enviar toda la fuerza en la rama nueva de mandarinas y entonces se hacen cinco calidades de cítricos sobre un único árbol. Espinacas en cantidad, berenjenas, acelgas. Después me pidieron si podía plantar bananas y traje seis para plantar aquí. Prendieron muy bien. Cuando vine no había absolutamente nada. Las plantas son todas muy jóvenes. Papayas, mandarinas, naranjas, limones. El secreto para poder cultivar en la huerta o en el terreno es, como ven, ese montón de allá. Estiércol de cabras. Estiércol ya preparado. Ahí encontramos un montículo rico de hierro. El hierro es importantísimo para hacer crecer frutas y verduras. El padre Elías trabaja con las comunidades de Loquichar, enseñándoles a sembrar bajo extremas condiciones climáticas. Con solo un poco de agua y sacos de tierra, tiene una ingeniosa forma de obtener frutas y verduras. Este es un nuevo sistema para obtener verdura a donde no hay huerta. Por ejemplo, en la propia veranda, se llenan unos sacos, como ven, verdaderos sacos. Se llenan con un poco de tierra, pero se deja un tubo donde se pone piedritas por donde pasa el agua. Se empieza desde lo hondo, llenando de piedras, y desde lo hondo del saco. Se sube y se añade la tierra, y se retira desde lo alto el tubo. Quedando una columna de piedritas hasta el fondo para conducir el agua en todas las paredes y la humedad que necesita la verdura. Esta es una cosa que yo también vi en los dos últimos años, y gracias a Dios veo que hace muy bien. Las mujeres han venido a cosechar bastantes veces. La gente puede ver que si no tiene huerta frente a su propia casa, también puede imitar y hacer lo mismo. Hacemos esto para hacer entender que sin tener huerta pueden tener verduras con dos o tres sacos. Este es un ejemplo demostrativo, utilísimo para la gente que no tiene tierra. Pero no solo es la agricultura. El Padre Chappetti ayuda con las vocaciones sacerdotales y religiosas. Le entusiasma saber que tras su paso por estos lugares de misión, él y sus compañeros van dejando en los catequistas la inquietud por el sacerdocio y el interés por los sacramentos bautismales y nupciales. Acepté convertirme en un komboniano porque ellos vinieron al África y trabajaron por nosotros, y especialmente por los más pobres y abandonados. Entonces cuando crecí conocí a los misioneros kombonianos y a uno en especial que trabajaba con los más necesitados. Era de Italia y dejó todas sus cosas buenas para venir a Uganda. Cuando vi que había algo más allá, entonces decidí dar mi vida también por trabajar por la gente pobre y abandonada. Vengo de la parte oeste de Uganda, arquidiócesis de Varara. A mí me gustaría en el futuro permanecer y quedarme con los pobres y la gente abandonada, evangelizándolos, mostrándoles que Dios los ama de la manera que son ellos. Para mí, en el tiempo en que vinieron los misioneros a Uganda, el 60% eran ancianos y la mayoría italianos. Cuando llegaron a Uganda, la gente era muy pobre, había demasiadas guerras, pero este grupo vino, permaneció y se quedó con la gente. Incluso durante la última guerra de Connie, los misioneros kombonianos permanecieron con la gente que estaba sufriendo, que eran muy pobres. Entonces para mí, ellos son una señal del amor real, porque de los lugares donde ellos vienen los países son pacíficos, pero vienen y se quedan con los pobres y arriesgan sus vidas. Para la gente con la que trabajo en este momento, lo que pienso es primero trabajar y permanecer con esta dedicación y compromiso. Para estar con los pobres y especialmente ahora, aprender el lenguaje turcana y quedarme con la gente aquí en Turkana, Kenia. Yo pido que las personas vengan a ayudarnos a difundir el mensaje de paz y serán bienvenidos a estar con nosotros aquí, porque son gente respetuosa, gentiles y trabajan por la paz. Me gustaría decirles y pedirles que recen por nosotros, por los países africanos, especialmente por Kenia, para que la gente sea pacífica, para que permanezcan respetándose unos a otros y amándose unos a otros, que no tengan peleas aquí y allá. Cerca de la misión donde está el Padre Elías, se encuentra un centro para niños con discapacidades. Allí, con mucho amor, la Congregación de Hermanas de la Evangelización de María está atenta a sus necesidades. Soy la hermana Caterine, de la Congregación de Hermanas de la Evangelización de María. Comienzo porque había demasiados niños discapacitados en Turkana. Nos entrenamos para asistirlos. Con el tiempo la situación se puso difícil, porque se pensó en que algunos preescolares se quedaran durante los días festivos con los sacerdotes. Pero vieron que era mucho para ellos, porque tenían además que cuidar la pastoral y a los parroquianos. Entonces hicieron la petición al obispo Patrick Harrington de poner un centro donde haya personas que puedan cuidar de las necesidades de estos niños. Así fue como inició nuestro trabajo. Las causas de las discapacidades varían de una situación a la otra. Algunos de estos niños, como los que ven, son víctimas de poliomielitis, y en el caso de Bellington y de otros niños que nacen con discapacidades. Como el caso de England, que nació con una deformidad en sus pies, es una condición con la que se nace y solo pueden ser corregidas con cirugías. Otras condiciones de los niños son causadas tal vez por accidentes. Los niños se queman un día y en el proceso tienen que amputar sus piernas o brazos cuando ya están desfigurados. Algunas de las condiciones son también negligencias de los padres, que tal vez dejan una pequeña infección de una herida sin cuidar bien. Y por causa del tétano, los niños acaban teniendo una infección severa. Y al final, puede también causar amputaciones o discapacidades. Y también las causas son la malnutrición. Algunas madres no tienen la comida suficiente para alimentarse mientras están embarazadas. Y durante el proceso, los niños nacen débiles y discapacitados. O de otra manera, los niños nacen y no tienen la suficiente comida para alimentarlos. Y se convierte en desnutridos. Y en el proceso se hacen retrasados. Y luego, otra condición es que muchos nacen sin tener dieta balanceada. Estos niños son solo alimentados con pescado y agua salada. Siempre están moviéndose en la arena de allá para acá. Y luego presentan deformidades de las cavidades de los huesos, que solo pueden corregirse con cirugía y una dieta balanceada. Cuando los niños son picados por una espina, se mueve como una aguja en el cuerpo. Y luego, en el proceso, son amputados. En la casa tenemos dos casos de niños amputados por esa espina. Y luego, en dos, parece que el hueso desarrolla rigidez. La única opción es hacer cirugía para que puedan soltar las piernas. Niños y jóvenes de mirada curiosa sobrellevan con valentía su dura realidad. Es el caso de María Equirú. María nació como una niña normal, pero con el tiempo ella desarrolló una infección en los huesos. Fue amputada debajo de las rodillas. Desde allí, ella nunca se recuperó y desarrolló nuevamente una infección. Fue cuando los médicos pensaron que sería bueno para ella tener otra amputación arriba de la rodilla, y fue amputada. Desde allí, la infección otra vez se extendió y entonces otra opción fue cortar sus piernas. La infección de alguna manera ha pasado y está en control y no ha tenido ninguna complicación. Hemos intentado llevarla a los especialistas para ver si pueden hacerle una extremidad artificial, pero ella no tiene sensibilidad y es difícil para ella caminar con una extremidad artificial. Otra opción es sostenerla en su vientre. Esta es la espina que les estaba mostrando. Esta es, y si pica a un niño, es tan fuerte y venenosa que causa la amputación de algunos de los niños, incluso de adultos. Hasta ahora hemos realizado 28 cirugías cada año. Comenzamos con 14 niños en el hogar, abiertos a otros niños, pero al final, por tanta demanda, terminamos acomodando a 54 niños en el centro. Y tenemos un estimado de 900 niños fuera del hogar. Hay otros niños en lista para cirugías y otros que necesitan ejercicio terapéutico. Tienen que venir los terapistas y les den masajes para que puedan mejorar. La hermana Caterine recuerda que su congregación fue fundada por dos misioneros combonianos, el obispo Sisto Masoldi y el padre Giovanni Maringoni en Sudán, que fueron perseguidos y expulsados por su fe, pero aún, a pesar de las amenazas, siguieron trabajando y trayendo a misioneros a Uganda. Ver progresar a los niños es fuente de motivación en su labor diaria. En el 2003 comenzamos el programa con los niños discapacitados. Desde entonces, no ha sido un trabajo fácil, pero ahora me siento realizada en mi labor y me siento feliz porque he visto mucha mejoría en ellos. Cuando vienen, no tienen esperanza. Incluso sus padres vienen sin fuerzas. A través de esto, los niños encuentran alegría y me siento tan bien realizada al verlos mejorar y capaces de caminar. Cuando vinieron, no podían hacerlo. Y también al recibir sillas de ruedas o muletas para moverse libremente y hacer los ejercicios. Entonces, para mí, ver a estos niños mejorar me da más coraje para continuar salvando vidas. No camino sola, caminamos como equipo. Somos aproximadamente 13 personas en el hogar trabajando juntas. Venciendo a la adversidad, estos misioneros no temen entregar su vida para ir en auxilio de sus hermanos más necesitados porque no se sienten extranjeros, sino uno más de ellos. Estoy feliz y contento. Y así quiero morir, en misión. Ya lo he dicho a muchos. He allí el cementerio que quizás hayan visto. Yo quiero morir aquí, si me lo permiten. Yo diría que soy africano porque, de verdad, cuando regreso a Italia, encuentro un poco de dificultad al predicar. Mientras que hablar en lengua turcana, carimoyón, es muy fácil. A la gente le diría que no tengan miedo, que sean animosos. No tengan miedo a entregar la vida para llevar el mensaje de Cristo a esta gente que de verdad está bien dispuesta. A través del trabajo del Padre Elías Chapetti, de la vocación al servicio de Bosco Mubangisi y de la sacrificada labor de la hermana Caterine, el inmenso amor de un Dios que quiere una vida digna para todos, nos llama a dejar de lado la pasividad y la comodidad para ir en auxilio de los más necesitados. Sembrando raíces de fe en el corazón. Música 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 Música